Que me esas cartas Que te quise tanto Que nadie sepa Solamente Dios Que no las pronto Y que el mundo ignore La inmensa pena Que sufriendo está Un hombre bueno Que mató el engaño Un hombre bueno Que muriendo va Un hombre bueno Que mató el engaño Un hombre bueno Que muriendo va Que amaba tanto Que a mi santa madre Casi la olvidó Por pensar en ti Y mira indirata Como han terminado Aquellos sueños Que vivían en mí Yo ya no creo Que tu amor retorne Al dulce nido Donde ayer nació Yo ya no creo Que tu blanca mano Cure la llaga Que en mi pecho abrió Yo ya no creo Que tu blanca mano Cure la llaga Que en mi pecho abrió Y te perdón Y te perdón Porque aquel que quiso Nunca maldice Lo que ayer besó Y me cierra Tras sin tomar Vengasa Ves en silencio Llora su dolor Más cuando en brazos De otro ser dichoso Caigas en vida De placer Y amor Recuerda al menos Que has dejado trunca Una existencia Que mató el dolor Recuerda al menos Que has dejado trunca Una existencia Que mató el dolor Que mató el dolor